es para darte un collejón cabrón hola a todos qué tal yo soy Javi estamos ahora mismo en unas carreritas en Ariza tenemos tres sprints por delante el viernes pasado fueron este viernes también hay pero vamos a lo importante esperamos a la bandera bajamos ahí el pie a tope a fondo vamos a fondo acelerando no hemos salido del todo bien tenemos a Richie y a Marcial me hacía mucha ilusión ahora mismo ver a Marcial por aquí pero en este momento ilusión poca lo que hay que hacer es es matarle tanto a él como a Richie de forma figurada vale no queremos matar a nadie simplemente queremos adelantar y yo sabía que llevaba un coche bastante bueno un coche rápido porque estaba pues tercero en quali con unas vueltas algo reguleras eran qualis a super pole y estamos ahora terminando la vuelta en Ariza tenía bastantes ganas de traeros carreritas en Ariza y bueno os he anunciado ya que el calendario de sprints es bastante nutrido y estaré casi todas las semanas por ahí seguro corriendo porque hay carreritas muy molonas cortitas muchas en el día formato que a mí me gusta y de momento quitamos formatos vamos a meterle el coche a Richie por aquí he de decir que el tío es bastante inteligente la verdad porque mi forma de adelantarle no es limpia no hago un adelantamiento perfecto y Richie yo creo que dice bueno venga me ha metido el coche este pesado vamos a levantar el pie vamos a ponernos detrás y vamos a intentar perder el mínimo tiempo posible vamos a avanzar un poquito vuelta 5 hemos alcanzado a Marcial nos hemos alejado un poco fijaos que estamos un poco lejos esto nos viene perfecto para luchar y es que Marcial lo sabía Marcial sabía que esto ya salvo catástrofe cósmica iba a ser una lucha a dos por ganar oye una cosita antes de adelantar a Marcial aunque creo que le voy a meter el coche aquí este adelantamiento sí que ha estado mejor la frenada ha sido muy buena pero lo que decía es que viene de una rotura del ligamento y lleva sin correr todo el año veis que ahí le he metido una cerrada guapa yo aquí dije bueno venga le dejo pasar un poco porque estamos haciendo las cosas bien las cosas limpias además también no quería no quería liarla mucho aquí digo venga voy a apuntarle un poco y es que teníamos espacio con los de detrás y digo bueno venga podemos jugar un poco y podemos ver a ver qué pasa sí que lo que os decía que viene de una lesión grave de rodilla y me hizo ilusión verle por aquí y bueno lleva todo el año sin rodar y se hizo varias poles bueno la primera pole ya la habéis visto os he hecho spoiler de la segunda carrera porque también hizo la pole pero estábamos aquí dando guerra y luchando un poco vamos a ver cómo saco yo un adelantamiento porque yo iba más rápido mi coche corría un poquito más y digo venga nos metemos por aquí ahora mismo marcial está en el exterior y le quiero molestar todo lo que pueda porque está un poquito por delante pero yo consigo meterme me meto por aquí marcial también que está en el exterior como os decía yo le estoy dejando todo el espacio que pueda para no guarrear un poco aquí ocupo una parte un poquito más interior de la pista porque me puede hacer un lacito de esto me acuerdo de otra carrera que hice con guille ahora mismo y yo bueno cubro la posición un poco cubro el interior por aquí paro el coche pero me guarda un buen lazo me mete ahí el coche en el interior lo que pasa es que digo uy ha salido muy parado esto me viene bien a mí así que le consigo ganar el interior en la siguiente curva que va a ser esta de aquí y ya está frenada me la llevo yo y digo venga vamos a joderle un poquito como os decía este exterior porque si consigo estar en el interior en esta curva aquí adelantar es muy muy complicado y lo conseguí ahora mismo le conseguí sacar una un poquito de distancia de hecho habéis visto que he sacado un poquito la mano del volante eso es porque me ha empujado me ha empujado en recta y creo que eso me dio algo de distancia y ya rompió a no mira aquí estoy viendo que no que no me dio distancia ninguna vamos aquí el tío estaba pegado a mí pero de todas formas lo que os estaba comentando yo creo que tenía la cabeza unas vueltas más adelante porque conseguí sacarle algo de distancia habéis visto que le conseguí defender esa curva y ya hemos terminado casi la carrera vuelta 15 arriba a la derecha lo vemos y bueno primera victoria que se puede acercar primera victoria en sodis y que es cierto que llevamos más victorias llevamos victorias por equipos en carreras independientes y de todo pero en lo que es un sprint de la sodis que quede registrado en sodis world series esta va a ser la primera victoria individual tenemos campeonatos del mundo tenemos individuales por equipos de todo victoria por equipos y ahora una victoria en individual una victoria en sprint y me hace una ilusión que te cagas por fin pasaros un vídeo de este estilo y encima en ariza porque ariza es un circuito que la verdad es como casa me encanta me lo paso genial tengo unos recuerdos de puta madre y aquí marcial que me quito el sombrero con él porque de una lesión jodida y de todo pues hizo una carrera brutal otra pole de marcial y aquí habéis visto que tengo una salida que no tiene absolutamente nada que ver con la otra con la primera salida y esto está muy guay esto está muy guay porque llegamos a la segunda curva la curva 2 primero aquí marcial nos aguanta un poquito por dentro le metemos un poquito contra el piano y estará defendiendo posición con richie yo digo vale perfecto si se molestan ahora un poco voy a sacar algo de ventaja y esto me viene perfecto me viene brutal para abrir algo de distancia que también notaba que este coche era era muy bueno y de hecho creía que era mejor que el anterior yo digo bueno pues de locos esta carrera parece que va a ser también una victoria no voy a decir fácil porque nunca es fácil rodar solo rodar a ritmo estar tirando al máximo es muy complicado y de la vuelta 1 pasamos a la vuelta 7 y diréis que tiene este número de especial y lo vais a ver ahora en recta de estoy yo a mi bola yo estaba mejorando mis tiempos estaba yendo bastante rápido y de repente quien viene por aquí pues el cabrón de marcial se mete al interior me gana esta posición y aquí muerde el piano y digo bueno venga le voy a adelantar se le va a empujar porque hay gente por detrás pero soy bastante tonto porque lo que debía hacer aquí es adelantar yo es una decisión que viendo las carreras la verdad es que lo he pensado avanzamos bastante de las 7 a la vuelta 11 seguimos tirando ahora estamos pegados a él sí que es cierto que nos está costando un poco más me está costando un poco más aquí sí que es cierto que le adelanto también me facilita bien el adelantamiento esto está muy guay porque una lucha puede hacerte perder muchísimo tiempo y que los de detrás de hacer que se acerquen a vosotros pero si ya has perdido el interior yo creo que lo mejor es hacer como hace marcial como hizo richi en la anterior carrera como hago yo a veces que es facilitar el adelantamiento para perder el mínimo tiempo posible y ya si quieres volver a intentarlo lo intentas más adelante aquí le defiendo bien por mi parte y me meto en el interior de hecho habéis visto que no le doy tanta salida al coche normalmente te sueles ir largo hacia la izquierda pero he frenado un poquito de más para para joder la marcial básicamente para defenderle un poco para defenderle posición porque yo lo que quería era estar primero ahora en este caso pues por eso porque yo veía que si me adelantaba y yo cometía un par de fallos pues se me podía escapar porque sí que creía que tenía más ritmo en esta carrera un poquito más de ritmo que en la anterior vendió como os decía porque mi coche creo que era bastante mejor bueno no bastante pero un par de decimitas de vuelta rápida así que saqué mejores y nada aquí no cubro lo suficiente pero sorprendentemente se me va al exterior y yo creía que tenía el interior ya ganado pero fue una defensa guapa una defensa guapa yo la salvé un poquito porque sí que me robó y la cartera pero marcial decidió trazar un poquito mejor o trazar hacia el otro lado también es cierto que dos cars en el interior en la curva 1 de ariza puede ser sinónimo de muerte y aquí también sigo cubriendo el interior y estamos llegando a las últimas vueltas o sea que estamos al límite yo también estaba diciendo venga va que podemos ganar la segunda carrera del tirón y me encantaría seguimos ahora mismo entrando a la recta de meta tiramos y nos quedan dos vueltas ahora mismo vale esto es muy importante porque aquí lo que os he dicho no he defendido bien y me confié aquí la verdad es que me confié es un error que cometí y me confié bastante pero bueno digo venga vamos a esperar un poquito a que llegue la última vuelta en la última vuelta me tiro vale yo estaba pensando eso tranquilísimamente aquí por ejemplo salgo mejor que marcial pero no me da para meterme a la derecha a ver si que es cierto que si tengo un adelantamiento fácil lo voy a hacer vale lo voy a plantear y lo voy a tirar pero en este caso me estaba costando un poquito ahora mismo nos metemos en las últimas dos curvas marcial que sale un poquito más parado y ahora está pensando aquí yo creo no fijaos cartel última vuelta y de repente no entiendo nada yo aquí dije o me está o sea yo estaba pensando o me ha frenado la cara cosa que no puede ser porque no es puede ser sinceramente es así no era una posibilidad pero eso es lo primero que pensé y luego pensé hostia a que se ha pensado que era la última vuelta tío porque no sé si habéis visto que me giro yo flipando sin saber muy bien qué hacer y richi me hace un gesto de que tire y de que siga os lo voy a poner repetido y aquí lo habéis visto o sea en realidad aquí ya lo habéis visto claro es de repente llegó a meta llegó primero también estaba defendiéndole un poco a richi porque digo este cabrón me la va a meter también seguro pero joder me supo muy mal macho porque podíamos haber tenido una lucha final yo lo habría intentado si hubiera tenido una oportunidad y la movida es que terminó tal cual macho horrible de hecho lo vais a ver hice un short para explicarlo y aquí lo tenéis en esta carrera se cumplió mi mayor pesadilla pero el destino quiso que saliera beneficiado atentos y moments later creas que había terminado no era una más decía es para darte un collejón cabrón pero porque iba a estar entendido contigo que ya digo última vuelta última vuelta arriba cago en la puta tío eso me lo tienes que documentar sí 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 eso saluda saluda en fin habéis visto el despropósito oye sinceramente que marcial se lo tome así es la leche porque yo habría tirado el casco le habría metido un patadón como si fuera un portero de fútbol os lo garantizo pero bueno luego le regalé la medalla porque dijo ostia tío me mola mucho que hayas llegado que lo hayas hecho bien además después de una lesión así que te la mereces macho y oye muy bien tío muy buen rollo muy a gusto y de todo ahora mismo os quiero enseñar lo que ocurrió en esta tercera carrera ya las cosas no eran tan fáciles estábamos sextos quintos sextos creo que es algo sexto cuando de repente aquí me apetece ir a sembrar un poquito de castañas por aquí madre mía me fui a tomar por saco y además tenemos toma extra cortesía de mi colega álex lo tenemos por aquí os lo enseño ahora buen palo me llevé esto fue yo creo que nunca me he salido ahí en ariza y siempre hay una primera vez para todo así que nada muy muy contento de haber hecho una cosa nueva ya tachamos una cosita más en la lista y aquí tenemos más salseo aquí le meto un adelantamiento algo riguroso a rubén y digo mira tío adelántame de vuelta pero le fui a devolver la posición y me dijo que no que se quedaba detrás y tirábamos juntos y yo bastante contento pero sí que es cierto pues que adelantar así no me mola mucho porque yo creo que sí que le di un golpe no fue un golpe muy fuerte ni nada por el estilo y unos minutos más tarde llegamos a nuestro rival que tuvimos aquí el salseito en la primera vuelta yo creo que que bueno al final la primera vuelta es así mucha guerra mucho de todo y aquí freno tarde me meto y ya le sí que es cierto que mi parte trasera del car le tocó un poco el morro pero ahí yo la verdad es que estoy bastante contento porque fue un adelantamiento así agresivo bastante bien tal fue guay de todas formas llegamos quintos a la última vuelta y os quiero enseñar esto porque mi colega jesús del coaching estaba luchando por el podio contra richi lópez y contra fernando zamito o sea peces gordos de la hostia estaba súper contento y estaba ahí flipando a saco quiero que lo escuchéis porque me hace bastante gracia verlo aquí lo vemos desde el punto de vista de jesús están richi delante y fer luchando por posición jesús aquí que juega con fuego y bueno vais a ver que también va a haber leña ahora mismo se aprovecha de la lucha jesús y aquí va a meterse detrás de fer pero frena tan tarde y tan fuera de sitio que fer lo siento macho te has quedado ahí con una diana en la nuca también estábamos con cuidado de que richi no nos cerrara lo suficiente aquí conseguimos mantener el interior y ya bueno ya llegamos detrás de fer fer en segunda posición bastante cómodo y joder no sabéis la ilusión que me hace macho yo con jesús llevo trabajando ya casi un año y jesús empezó por primera vez a montarse en un car pues en diciembre o algo así y ahora mismo con sus cosas y todo pues claro el car de jesús podía ir bien podían estar luchando los demás pero lo cierto es que pudo luchar con los más grandes y se llevó a un podio rodeado de gente muy top entre ellos por richi lópez incluso quedó delante de mí de fer y todo el mundo que sepáis que me hace una ilusión de la leche y ahora os pensaréis que qué leches ha pasado que estamos en otra cosa parece pues es que en el mismo día hicieron también una carrera de resistencia de una hora también pues se apuntaron mira está delante hay juan está marcial hay bastante peñita muy guay nos estamos dando la mano aquí con juan está richi por detrás fer todo el mundo y es una resistencia por equipos de una hora con una parada un formato bastante simple nos estamos aquí saludando con marcial y también os lo quiero traer a ver fue una carrera muy simple por mi parte no tuve ningún tipo de acción boris entró en cuarta o en tercera posición adelantamos en la parada creo que a gon y a rubén y conseguimos quedar segundos nos llevamos un trofeito para casa es una pena que no os puede enseñar las fotos todavía os las enseñaré en el siguiente vídeo pero el balance del día fue una primera posición otra segunda posición una cuarta o quinta yo creo una quinta posición detrás de richi o si una quinta posición y una segunda posición de harama fan racing con boris quiero despedir el vídeo tranquilamente mientras estamos saliendo estoy ahora mismo justo tirando para adelante y vais a ver la diferencia en la suerte porque mi coche aceleraba un poquito más y a marcial digo venga le meto el coche en la 1 el tío estaría flipando conmigo y la verdad es que me deja el espacio freno bien aquí me aguanta muy bien pero no perdemos tiempo que es lo principal y es lo que suele pasar en las carreras de resistencia aquí tuvimos nosotros la suerte ellos quedaron cuartos y estuvieron ahí luchando y es una pena pero bueno lo que os decía nos pudimos llevar el podio boris y yo también y nada por último quería deciros dos cosas para terminar el vídeo y es que si os mola el display que tengo en el volante que sepáis que es el racebox con el soporte de ofc automotive y bueno si queréis pillaros el racebox que sepáis que tenéis un 15% de descuento con el código javien cart 15 que está muy guay la verdad es algo que me ayuda un montón los de racebox me apoyan y la verdad es que son unos cracks sinceramente les tengo bastante cariño de decir me han apoyado y me están ayudando un poco y también pues eso que os lleváis si queréis pillarlo un 15% de descuento y os decía y luego lo siguiente que os quería decir es que ariza ha sacado un calendario de estas carreras que también quiero que lo sepáis porque ariza lleva todo el año sin sacar carreras y es un circuito que me gusta la gente que lo lleva vamos me caen genial son la leche y el circuito se merece que coja otra vez inercia de carreras inercia de competición estas cosas me parecen brutales tres carreritas en una tarde de viernes me parecen cojonudo y aparte pues te pueden venir bien para las odio para lo que busques que también pues siempre mola ver tus resultados por ahí y joder yo es que en ariza he vivido recuerdos muy bonitos macho he vivido recuerdos de cuando empecé en las carreras de cuando empecé en brs yo venía a todas las carreras aquí todas las resistencias de dos horas mi primer podio por equipos no mi segundo pero el primero fue por unas penalizaciones mi primer podio por equipos fue en ariza y es un circuito al que me unen muy bonitos recuerdos os estaré dejando por aquí los calendarios calendario junior para chavalillos calendario sprint para personas de mayores de 18 y calendario de resistencias creo que alguna os puede molar a mí me veréis por aquí casi siempre porque estoy estoy todo loco y os traeré también vídeos quiero enseñaros todo y esto es un poco lo que os puedo decir os animo a que vengáis tengo muchas ganas de que ariza vuelva a coger inercia y esta carrera fue un muy buen comienzo para ello y como siempre pues has llegado hasta aquí te agradezco que te cagas haberte tragado estas carreras haber visto mis victorias haber visto las carreritas que han sido muy chulas y espero que os haya molado gracias por llegar hasta aquí como siempre lo del emoji de la rana sigue comentándolo en este vídeo para ver quién ha llegado al final me hace mucha gracia esa estrategia esa cosilla la verdad es que sois unos cracks os agradezco como siempre llegar hasta aquí y yo ya no puedo hacer otra cosa que no sea despedir el vídeo dos victorias un quinto puesto y un segundo puesto me parece en el broche de oro para un día redondo y estoy súper contento por ello así que nada veremos qué tal vienen las siguientes carreras pero yo ya me despido venga hasta luego y 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